Nalga Pronta No es justo Chupitos Tú eres especial ¿Y especial por qué? Porque contigo Lo hago sin condón, chiquitita ¡Ay, joder! No es justo, no es justo, pinche payaso No es justo ¡Pérrame más! Yo soy tu rica tentación Secreto de una habitación Almas de fuego dando amor Pegados llenos de pasión Contigo yo no uso condón, mi amor Así naturalitos Como Dios nos dio Tus cuerpos pa' parearse Un acto de amor Nos vamos hasta el cielo Tú y yo Saca las fresas, el champán ¡Ve tú! Que quiero muchos besos Mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita Tu cuerpo hoy Deprisa aquí te espero en mi colchón Ahí está mi pito Por si quieres más Yo te doy Ven pa' acá Yo te regalo Toda mi pasión Mi amor Y demás Chupa mi pito Si tú quieres más Yo te doy Por detrás Por ahí no Yo te regalo toda mi pasión Una infección Y demás El compa El compa Yazo Y sus compas Y sus compas Vieron Yundo Ah, 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 ah Ahí está mi pito por si quieres más, yo te doy, ven pa' acá Yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás Chupa mi pito si tú quieres más, yo te doy por detrás Yo te regalo toda mi pasión, una infección y demás Ay chiquitita, traigo tanta leche que si no te hago un niño Te hago un queso hija de tu puta madre No que no chiquitita